Prácticamente las cosas se han quedado, que el peligro sigue latente y la costumbre del juntarse de la gente, de no tomar la disciplina que han hecho otros países, eso parece que en ninguna circunstancia está tomando en serio el problema de salud con respecto al coronavirus. Ya España comienza a darle actividades a algunas ciudades que mayormente son industriales y específicamente tienen cosas que hacer de las que se están utilizando. Y ya en España comienza a darse la actividad, en Italia también, pero aquí en cuanto a los números parece que el problema sigue serio porque aquí no hay sistema de salud, sino políticos que llegan a unas elecciones, ganan y colocan gente que lo siguieron, pero no hay un sistema de salud como no hay un sistema educativo. Y los resultados es que no tenemos una política de sistema de salud y trabajamos sobre lo espontáneo. Y todo ese dinero robado en todos estos gobiernos en unos 60, 70 años, no están haciendo falta ahora. No están haciendo mucha falta. Lamento que todavía tenemos que seguir tomando todas las medidas disciplinarias. No se cansen, no se cansen, no se cansen que esta epidemia la pudimos ver ahora en todas esas películas de que pasará. Esto pasará. Y veremos los resultados de qué tipo de cambio nosotros vamos a recibir porque yo creía que esta realidad de que esta realidad de la pandemia podía crear muchos, pero muchos hombres y mujeres mejores con una actitud de bondad mucho más noble, más humano, pero parece que eso vamos a tener que esperar. Porque hay seres humanos que este tipo de desgracia lo que hacen es agrandarles su maldad y la forma que tienen de ver el mundo. Muy poca humana y muy poca de fe. Y eso hace que en vez de aportar hay gente que lo que hace es que lo convierte en sujeto más perverso y sujeto mucho más malo. O sea que el problema es serio, o sea, el pronóstico tenemos que verlo en qué va a parar esta situación. Así que el coronavirus nos sigue venciendo, pero aún así esto, esto pasará. Esto pasará. Y lo que está pasando en Estados Unidos es para que un negro, un latino, nunca le eche el voto a Donald Trump. La actitud como Trump se ha manejado. En el caso específico de Nueva York, Donald Trump ha demostrado ser un desgraciado, racista, antilatino, antihumano y merecedor de que sea fusilado si hubiese estado en China. Donald Trump ha dado una muestra de tener pocas condiciones humanas. Mayormente para esa población latina y negra. No le ha importado. Es por encima de los 11.000 millones de personas muertas. Mayormente hay en esa ciudad que él odia. Y la respuesta correcta debería ser el fusilamiento de un ser humano que él mismo se ha quitado la categoría de ser querido por los latinos y de ser querido por los negros. Él se ha ganado esa situación. Nos sigue venciendo. Por la deficiencia de este sistema de salud. Nos sigue venciendo. Pero en medio de esto hay que seguir felicitando a los médicos y a los centros que han dado manifestaciones humanas. En medio de esta realidad hay que felicitarlo. Sigo creyendo que la energía y la fe son dos cosas que son reales. El que tiene fe en Dios se le hace fácil poner en práctica su fe. Y aquel que lo ponga en duda debe creer que el ser humano es energía. Mientras estemos vivos en nosotros hay energía. Entonces la energía existe. Vamos a poner energía y fe a todos aquellos que están enfermos. Producir y pedir por la tranquilidad de la familia de Víctor Batista. Y también unirnos a la energía y a la fe. Para que la esposa del maestro Marcial Rodríguez. Ese técnico industrial que vive en la ingeniero. Que su esposa todavía está en el siglo XXI. Pero sé que con la fe y la energía pidiéndole todos juntos. Va a haber una mejoría. Y como ya se está presentando mejoría en el caso de ella. El sábado pasado me sucedió algo que me ha hecho reflexionar. Como a todos los seres humanos cuando les sucede algo así. El sábado pasado a eso de las 11 y 40. En mi calidad de voluntario para el proyecto de adultos mayores. El proyecto geriátrico. El proyecto cariñosamente como se le dice de los viejitos. Yo tenía que pasar por el frente. A buscar algo. Porque allá no se puede entrar. Por ahora como una forma de proteger a los adultos mayores. A los cariñosamente viejitos como le llamamos de cariño. No se puede entrar. Si no que lo que yo vaya a buscar hay que tirarlo. Después de la puerta. Pues el sábado. A eso de las 11 y 40. Iba por la libertad. Frente al porvenir. Que es donde queda el proyecto. De adultos mayores. Geriáticos. De viejitos. Y cuando venía que no me paré. Porque vi que el paquete que fui a buscar no estaba. Pues seguí la marcha del vehículo. Y en esa marcha venían dos jóvenes que de una forma sorprendente y de mucha práctica. De un dominio extraordinario me llevaron el celular que yo lo traía en esta posición. Dos jóvenes que me imagino que deberían estar por debajo de la edad de los 20 años. Si yo lo vuelvo a ver que no es mi deseo. Lo voy a reconocer porque logré verle completamente la espalda. Y me llevaron el celular. Que en el caso de mucha gente que trabaja. Más lo que estamos haciendo televisión. Más lo que tenemos hijos. Más lo que somos voluntarios en proyectos humanos como ese. Del centro geriátrico.